Leonor ha sido engañada por sus padres durante 12 años, también su hermana, la infanta Sofía. Leonor no perdona a Letizia, la supuesta infidelidad a Felipe. Leonor no vive ajena a los rumores sobre el inminente divorcio de sus padres. La princesa era muy pequeña cuando sus padres atravesaron una importante crisis, que casi terminó en ruptura. Tenía 8 años y era muy fácil engañarla. Veía que sus padres estaban más distantes, se evitaban y discutían con mayor facilidad. Sin embargo, nunca supo el motivo de la historia real. Ante las niñas, siempre mantuvieron las formas, como si fuesen un matrimonio que se ama y se respeta. Con su mayoría de edad y fuera de zarzuela, la princesa habla con sus compañeros y también está al día de todas las noticias. Así que desde hace unos meses, como el resto de españoles, ha sido conocedora de los problemas de sus padres. Jaime del Burgo ha destapado que el verdadero problema en el matrimonio ha sido una infidelidad, o varias. Según él, Letizia le fue infiel a Felipe con él durante varios años. La reina nunca estuvo enamorada del rey, pero cuando se le presentó el príncipe en casa de Pedro Herquicia y vio que tenía un interés en ella, no quiso perder la oportunidad. La madre de Leonor y Sofía es una mujer muy ambiciosa, podía mucho más imaginarse ser la mujer más poderosa del mundo. La relación entre Felipe y Letizia está totalmente rota. La princesa se siente totalmente decepcionada con su madre, con quien demostraba una gran cercanía, también la infanta Sofía. Ahora se muestran mucho más cercanas a su progenitor, una persona que ha sufrido mucho. En aquella época eran muy pequeñas y entienden perfectamente que no se les explicase la verdad si el motivo real era ese. Sin embargo, no entienden cómo con el paso de los años, si la relación, ni tan siquiera funcionan, les han engañado de esta manera. Según varios expertos en Casa Real, Letizia y Felipe solo mantendrían las formas ante los compromisos institucionales, pero en todas sus apariciones la complicidad brilla por su ausencia. Hace 12 años que el matrimonio está completamente roto, según revela la periodista Pilar Eire, quien además se atreve a apostar fuerte por un inminente divorcio, concretamente a partir de abril de 2025, cuando la infanta Sofía ya se mayor de edad. Por ahora, los reyes habrían decidido seguir el ejemplo de Juan Carlos y Sofía y optar por el cese de la convivencia, viviendo cada uno en una residencia diferente y solo coincidiendo en actos oficiales. Si no fuese por Jaime del Burgo, el exmarido de la infanta Cristina, nadie se hubiese percatado de este paripé, ni tan siquiera Leonor y Sofía, las hijas de los reyes. Y es que se creía que la crisis de Felipe y Letizia era por la mala situación de la corona en aquella época, marcada por las fechorías de Juan Carlos, que tuvo que abdicar y exiliarse, y el famoso caso Noos que involucró a Iñaki Urdangarín, el marido de Cristina, que fue condenado a prisión por corrupción. Sin embargo, del Burgo desveló en una entrevista que los reyes llevaban años separados y que solo fingían estar juntos por el bien de la institución.